Buenos días a todos y a todos quienes nos acompañan. Gracias a Pablo por visitarnos. Es muy grato recibirte hoy en este día acá, no solamente por la entrega de las escrituras que realmente es por eso que estamos hoy acá presentes, sino porque, por lo tanto, yo agradezco a nuestro gobernador hace que Chiló la ayuda inmensa que murió en todos estos tiempos atrás de la pandemia que si así no hubiera sido que hubiéramos pasado realmente muy mal. Recuerdo por el salario de abril del 2020, cuando esta catástrofe mundial empezó a sacudirnos en nuestro país, en nuestra provincia, acá en San Pedro, nada que fuera un momento muy complejo, que nos llenó de angustia, de ocupación. Se me había caído la reclamación, tasa del 50%, la participación era algo similar. Y la verdad es que, como les he contado, como siempre lo conté, fui a hablar con el gobernador transmitiéndole nuestras preocupaciones, fundamentalmente, porque tenemos que poder poner los sueldos en las universidades municipales. Y la verdad es que rápidamente nos viene a ayudar, y hasta el día de hoy, sin ayudarnos mucho, no, no. Así que este es un hecho más, de los cuales nos hemos venido ocupando, a partir de conformar un pequeño grupo de equipo, que cada vez el doctor Silva, realmente es impresionante la tarea que viene desarrollando. Digo pequeño porque son muy poquitos, pero trabajan como si fueran 100, sin embargo son nada más que 4 o 5, pero la tarea que hacen es realmente muy, pero muy importante. Fundamentalmente sabiendo de lo que se trata, que es nada más y nada menos entregarles el título de propiedad a cada uno de ustedes, que hace tantos años, que hay unas personas bien safadas por ahí atrás, y siendo que hace tantos años que me tienen que tener la posibilidad, a veces es injusta de no poder tener subtítulos, ¿no?, y sin costo, sin costo que es importante, porque muchas familias, fundamentalmente más en estos momentos que estamos atravesando, es difícil afrontar ese costo. Sin embargo, el gobierno de la provincia lo ha asumido en su condón de tiempo, esta es una entrega importante de 300, 312, 306, y en el día de hoy se sumaron 6 más, y en los próximos días se van a sumar 100 más, pero como no se puede hacer actos de entrega así masivo, solo vamos a sumar 100 y pico más títulos que se nos vamos a sumar a cada una de las familias involucradas en este tema, que van a poder también tener sus escrituras, es decir, que son más de 400 escrituras que se van a entregar en los próximos días. Entiendo y sé que están esperando con ansiedad eso, pero es necesario, para mí era importante transmitirles que sentimos la misma emoción que van a sentir o que sienten todos ustedes hoy en el Tarracán. Sé de qué se trata, sé de lo importante que es para cada una de las familias, fundamentalmente para los jefes de familia, algunos han con varios años, que al fin cuando lleguen a sus casas les van a poder decir a sus hijos que esta casa ahora es nuestra, acá tenemos un título. Así que simplemente gracias a todas, a todos por la paciencia, por la insistencia, yo sé que el doctor a veces el doctor Silva los atiende como corresponde, les explica, pero a veces se hace larga la espera y las cosas a veces piensan que no van a llegar, pero se está trabajando para que sigan. Y en el tiempo, como dijo el presidente Gobernador, el gobierno va a haber muchas más. Nuestra tarea y nuestro trabajo en este sentido, la escritura va a finalizar cuando nos quede un solo San Pedrino y una sola San Pedrina sin el título de propiedad de su casa. Muchas gracias, que tengan una buena jornada y le doy la palabra al licenciado Pablo. Gracias Pablo. Escuchamos la palabra del señor Ministro de Aciente Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es una enorme satisfacción, una gran alegría estar hoy acá en San Pedro. Le quiero agradecer al Intendente Cecilio por recibirnos y a todo su equipo. La verdad que veíamos recién el video, veíamos al Gobernador que manifestaba la importancia que tiene esta política que está llevando adelante la provincia, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, junto con cada uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. El Gobernador decidió que el acceso a la vivienda es una política muy importante para la gestión del gobierno provincial y una parte del acceso a la vivienda tiene que ver con poder perfeccionar el título de propiedad. A veces parece que esa última parte, digamos, del acceso a la vivienda queda a lo mejor olvidada, pero sin embargo es muy importante que puedan contar con ese título, regularizar la propiedad de la vivienda, como saben, eso les da acceso a la posibilidad de créditos, a poder tener el bien como bien de familia, digo, hay diferentes cuestiones que hacen a poder acceder a beneficios. Y además corresponde, corresponde que puedan tener el título de propiedad de su vivienda, y eso es fundamental. La política que se está llevando adelante involucra llegar a poder entregar 60.000 escrituras, ya se han entregado 25.000 escrituras a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires. En este mismo momento se están entregando cerca de 1.500 escrituras en diferentes ciudades de esta región de la Provincia de Buenos Aires. Y acá, como decía el Intendente, vamos a estar entregando más de 300 escrituras aquí en San Pedro. El Estado de la Provincia de Buenos Aires está presente, está acompañando a los municipios. Como contaba recién Cecilio, durante la pandemia fuimos acompañando toda la situación, la tremenda situación que nos tocó, que nos tocó transitar durante el año pasado, las partes también, acompañarlos económicamente, acompañarlos sanitariamente, se llevó a la transpolítica para poner en pie el sistema sanitario y también acompañar financieramente a los municipios, a todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Y vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir acompañando, como dije antes, el Estado de la Provincia de Buenos Aires está presente, trabajando codo a codo con los municipios. Quiero destacar el trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de Justicia en esta política en particular, la escribanía general del problema de la provincia y el trabajo de cada una de las áreas de los municipios, en este caso, del municipio de San Pedro, que es lo que hace posible que hoy podamos tener estas escrituras para entregar. Así que espero que disfruten este día, seguramente es un día de felicidad para cada uno de ustedes, lo que está bien para nosotros, espero que lo podamos disfrutar juntos y vamos a seguir trabajando en el problema provincial para mejorar en todo lo que podamos, escuchando, acompañando, para mejorar la calidad de vida de cada uno de los monedas. Muchas gracias. Muchas gracias.